Cadena 30, la televisión más abierta. Vamos a hacer estos deliciosos taquitos de camarón con un adobo muy fácil de hacer. Yo limpié muy bien estos chiles anchos, por supuesto, primero que nada, y luego los pasé por el comal. Y ya que están tantititos doraditos, los puse a hidratar en agua hirviendo. Entonces vamos a poner los chiles, corazón. ¿Ya está? Sí, aquí está agüita, por favor. ¿Tú me dices, mi niña? Ya. Muy bien. Ok. ¿Semillas de comino? Semillas de comino, todas porque te gustan. Azuquitas. Azúcar. Vinagre. Vinagre que tengamos en casa. ¿Todo, Manny? Todo, todo, todo. Muy bien. Y ajo con azúcar. Y yo voy a recoger todo. Y ajo. ¡Manny! Ajo. Creo que era mucho. Está bien. Está bien, está bien. Creo que era mucho, sí. Listo, el gazana, que es mucho, pero vamos a ponerle tantita sal a nuestro adobo. Ah, sí, salecita. Salecita, corazón. Sí. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí le puedo encender. Por favor, por favor. Y yo ya tengo unos deliciosos camarones. Más o menos 21, 25, así se llaman. Es la cantidad de unidades que caben en una, en una libra. Que la libra es equivalente a medio kilo, ¿ok? ¿No quieres más agüita o así, Manny? Sí, ¿lo ves, lo ves hecho? ¿Cómo ves? Mira, siempre trabajamos hasta por allá tú y yo. Tantitititita más, muy poquita. Muy poquita. Eso, muy bien. Guay, qué rico huele, Manny. Ay, Olga Zana, ya eres todo un experto en la cocina, con que no me quites la chamba. No, 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 hasta acá. Pero te voy a hacer un club de fans. ¡Panes! ¡Ah! Vamos a hacer un club de fans para Olga Zana. Muchas gracias, porque la verdad te lo mereces. Muchas gracias, Manny. Para que le den despecho y todo. Y hagamos un club de fans de él. ¿Qué te parece de toda la gente que nos? Sí, me gustaría, por ejemplo, si nos ven que está la señora cocinando con la persona que le ayuda, que nos manden fotos. Eso está padre. Eso. Que la manden al Facebook. Y la mejor, que le agaramos una vajilla. Órale, la mejor foto así de la señora y la persona que le ayuda. Exactamente. De su asistente de limpieza aeronáctica, marítima y terrestre. Exacto. Porque esos somos. Y emocional, emocional. Y emocional. Porque muchas veces la gente que no está con nosotros, la gente de servicio que nos hace el gran favor, nos escucha más muchas veces y nos conoce más que personas de nuestra familia. Sí, sí. Y además compartimos con ella los dolores. Sí, así es. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque sí, ¿cierto? Yuna estaba muy triste, ella llegó y me dijo, no se preocupe, no va a pasar nada. Así fue. Y ahora con los de mi mamá, ¿qué pasa? ¿Ese va a pasar? Fue la que estuvo más tiempo con mi mamá. Vamos a poner tantito adobo aquí, corazón. Todo el adobo viene, 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 viene. Quebrándose. Ahí viene. Ay, qué rico, Manny. Gracias, corazoncito. Les voy a contar que esta receta, ¿de dónde la saqué? ¿De dónde, Manny Muñoz? Fíjense que el día de ayer estábamos viendo un programa de CBS, es este canal americano. Sí. Y hay un chef, se llama Sergio, perdón, se llama, ¿cómo se llama? Richard Sandoval. Richard Sandoval es un chef muy, también uno de los mejores chefs en Estados Unidos, de cocina mexicana, y se la copié. Ah, sí, pues huele muy rico y ha de saber mejor. Él tiene un restaurante que se llama Zócalo. ¿En dónde, Manny? En Nueva York, y le va muy bien. Y vamos a hacer un corte comercial, y yo voy a empezar a poner a freír. Qué bueno que le diste su crédito, Manny. ¿Verdad? Yo siempre doy créditos, a mí el cuadro me ayuda mucho para eso, para decirles a la gente que hace unas cosas deliciosas, para decirles que hay restaurantes que no mandan las facturas cuando quedan, y eso es una tristeza. Pero bueno, luego lo voy a platicar. Y vamos al corte comercial, mientras que estos deliciosos camarones en adobo, este adobo, arriba de un pescado, arriba de una pechuguita de pollo, de carne de cerdo deliciosa. ¿Y a dónde vamos? Nos vamos a ir ahorita, en un momentito, a preparar un rico robalo a la plancha, pero te peinas, compadre, con el chef. ¡Tot English! ¡Un guapo! No se lo pueden perder, está guapísimo, y cocina más deliciosa que los guapos. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube, y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.